Compañeros de la CUNAL Perú, muy buenas tardes. Seguimos con este rol de entrevistas, esta vez con el presidente nacional de la Ronda Campesina del Perú, el compañero Santo Saavedra Vázquez, de la región Cajamarca, de la provincia de Chota. Compañero Santo, muy buenas tardes. Hay expectativa en el mundo rondero, se podría decir, con el anuncio ya de la comisión organizadora del séptimo Congreso Nacional de la CUNAL Perú. Su saludo para todos los hermanos de la Ronda Campesina y para nuestros seguidores y seguidoras de la página oficial de nuestra institución. Muchas gracias a nuestro medio alternativo CUNAR Perú, que está entrelazado con diferentes medios alternativos de nuestro Avia Yala. Quiero saludar a todos los comunicadores, comunicadoras que se dedican a esta labor de la difusión de las ideas de la cultura rondera a nivel continental. Saludo también las formas y resistencia de luchas que vienen haciendo en sus territorios, de los estragos del gran calentamiento global o de la crisis climática, que ahora se ha desatado terriblemente en grandes proporciones de destrucción de la naturaleza con los incendios, que no es más que ya los resultados de la crisis climática generado por el sistema capitalista. Saludar a todos los millones de hombres y mujeres de la clase trabajadora, que hoy pues están en feria. día, día domingo, día de encuentro, de familias, de amigos, de compartir, allá en las plazas, en los mercados, en el trabajo, en el transporte, en las plataformas de canchitas deportivas, que a esta hora se concentran con muchas de las personas, especialmente la juventud, los niños, y toda la población, ¿no?, que siempre domingo, día de feria, y día también de trabajo para las rondas, porque los domingos son los que abren también donde hay ya, digamos, locales, oficinas de la familia rondera, en el territorio nacional, que sirven para las reuniones de coordinación de las dirigencias, reuniones de coordinación para resolver conflictos durante la semana, y saludar a todos los dirigentes, dirigentas de las rondas campesinas del Perú, que día a día, noche tras noche, se reúnen para ejercer sus funciones como la seguridad preventiva, la administración de justicia, la gestión para resolver necesidades insatisfechas todavía hasta el día de hoy por parte del Estado, también la defensa del territorio, del agua, la tierra, sancionando también a aquellos irresponsables que con sus manos han provocado también algunos incendios al interior de los territorios comunales, ronderiles, a la cual hemos visto en estos días y hemos formado parte de algunos debates, es decir, en las rondas campesinas que está totalmente en movimiento, y saludar también a los otros procesos internacionales que se vienen desarrollando, como la preparación del encuentro del aviallala soberana, que será del 7 al 12 de octubre, por ejemplo, en Centroamérica, en Guatemala, que viene también otros eventos en otros países, y algunos hermanos, delegados, delegadas, que en estos días han salido a prepararse algunos eventos, como en el Brasil, y como también en la República de Cuba, que algunos hermanos también están camino ya a estos eventos de encuentro de luchas sociales, luchas sindicales, populares, campesinas, gremiales, y luchas políticas, que es muy necesario también el intercambio y el fortalecimiento, porque tenemos un solo enemigo en común, que es el sistema capitalista, a la cual es el gran responsable y depredador de toda esta crisis climática que estamos pasando, la violación a los derechos humanos, las invasiones, las guerras que ahora se vienen haciendo contra los pueblos, no que sin piedad alguna se mata a los seres humanos, y las violaciones a los estados soberanos por parte del gran imperialismo, que hay pueblos que están en resistencia, o estamos en resistencia. Pero también la reflexión siempre va en mirar en qué sociedad nos encontramos, una sociedad si es que estamos en mejores condiciones de vida, o sea, empeorado la situación, y el Perú no escapa a esa realidad. Acabamos de ver hoy en las portadas de los diarios, que el actual régimen, tanto Ejecutivo y Congreso, apenas solamente tienen un 5% de aprobación, es decir, solamente son ellos. Son ellos, y más no, la sociedad se siente representada por este sistema y este régimen. Por eso mismo, en estos últimos días hemos visto movilizaciones, reacciones organizadas, espontáneas, en las ciudades, en este caso en la capital de nuestro país, como es en Lima, nuevamente la posibilidad de crecer movimientos emergentes, para poder convertirse en sujetos de lucha reivindicativa, de lucha social. Pero estas luchas que sale el pueblo es el rechazo al fracaso del sistema económico y político, el rechazo al sistema impuesto de cómo garantizar, por ejemplo, la seguridad ciudadana, que es una bomba de tiempo terriblemente que ha puesto en jaque y de cabeza al Estado peruano, y que ha puesto en su sobra 34 millones de peruanos. Ha hecho de que el sector transporte, por ejemplo, que ya en estos últimos años no lo veíamos luchar, pero ahora ellos son el blanco de la extorsión, el blanco del ataque, son el blanco de la venganza, del crimen, que se desarrolla en las capitales de nuestras regiones y de nuestro país, ¿no? Y cuando hay una afectación directa recién, ellos salen a manifestarse y a luchar para defenderse de esto. Entonces, la impotencia, la indignación está de que los funcionarios caraduras, sin sangre en la cara, pues no tienen empatía y ni tienen siquiera un mínimo de autocrítica para compartir los lloros de aquellos hombres y mujeres que son atacados por la delincuencia, aquellas familias que quedan en la orfandad, las pérdidas materiales que acabamos de ver, no que como una venganza de la delincuencia, pues hace de que directamente el afectado es el transeúnte, el afectado es la clase trabajadora. Y por eso creemos de que la importancia de la lucha, la importancia de la movilización, la importancia de la exigencia a quienes tienen la responsabilidad y tienen los medios materiales y logísticos, la inteligencia para poder acorralar a la delincuencia y garantizar una paz, una tranquilidad, con derecho al trabajo, al desarrollo. Sin embargo, la plata que tiene el Estado no lo invierte para perseguir a los delincuentes, sino lo invierte para perseguir al oponente social o político que discrepa con este sistema. Y por eso veíamos en estos días cuántos millones más lo están inyectando al servicio de inteligencia. Pero no es para garantizar la paz de nuestro país, sino es para perseguir a los pueblos que denuncian, que rechazan a este sistema. La impunidad por doquier. La impunidad aquí se viola derechos humanos, se asesina, nadie es sancionado. Pero también esta mega corrupción ya no solo está en la política, sino también salpica a otros sectores, incluido la farándula, por ejemplo. Que ahí estamos viendo cómo son sus testaferros, cómo se maquillan. Son los hombres entrenados para hacer cortinas de humo bajo las pantallas de la televisión para que la gente se entretenga en eso y no se dé cuenta de lo que está pasando. Eso, felizmente, hoy, con la tecnología también de las redes sociales, de alguna manera, abre la posibilidad de que podamos tener información y poder sacar otras conclusiones qué cosa está pasando. Por eso, decirles al país de que las rondas campesinas, al cumplir ya medio siglo, ha logrado colectivizarse en los territorios rurales, últimamente en las zonas urbanas, para hacer un papel de autogobierno, de autoprotección, autogestión, autodesarrollo y autodefensa. Es decir, la defensa colectiva frente a la amenaza del despojo del patrimonio, la amenaza de quitarle la vida por esta gente delincuente que existe. Pero mal haríamos solamente querer enfocar el problema de la conducta delictiva, si no enfocamos las causas que originan este mal social y tiene sus responsables. Tenemos allí la crisis económica, la falta de trabajo, la falta de empleo. También la capacidad de la transparencia y la honestidad en el ejercicio de quien administra justicia en el Estado, la poca solidaridad que existe allí. Pero también logramos entender de que no se persigue el delito callejero porque la gran mega corrupción y la mega delincuencia está en el propio Estado. Por eso, hoy en día, todos los días, todos los dominicales que vemos los escándalos que está plagado a los funcionarios del Estado, que de la justicia se hace una mercancía, a los grandes delincuentes, pues los malos funcionarios del Estado lo extorsionan, lo sacan dinero y dan sentencias a su favor. Y ahí hoy que van probando varias informaciones que vemos que algunos delincuentes hechos o infiltrados en la política que han sido favorecidos por personajes de la farándula como testaferos, como intermediarios y entre otros. Es decir, la pregunta es quién podrá salvar siempre. Si hay delincuencia en el Estado, hay delincuencia en la calle. Entonces, la víctima es la mayoría de este pueblo peruano. Por eso, la ronda campesinas ha logrado pacificar en cierta parte de los pueblos, a pesar que tiene que enfrentar dos enemigos. Un enemigo de delincuencia que también no duda en apretar el gatillo en contra de la ronda de un rondero, de denunciarlo, y las autoridades que recepcionan la denuncia delincuente inmediatamente lo vuelven criminalización a la función jurisdiccional de la ronda campesina. Y también cuidarnos de la persecución y criminalización que hacen algunos malos administradores de la justicia ordinaria. Frente de esas condiciones complejas, difíciles, la ronda campesina ha sobrevivido durante todos estos tiempos, todos estos años, y viene cada vez ampliando su experiencia, ampliando su modo de organización, ampliando su compromiso solidario, con empatía con el resto de la sociedad. Por eso, debo anunciar de que el 4 de octubre tenemos el segundo encuentro macro-regional norte de las rondas campesinas que va a desarrollarse en la ciudad de Jaén. En la secuencia del 5 de junio que tuvimos ese gran encuentro allá en Pucará, que reunió a 5.000 ronderos en un estadio, y cuya agenda fue identificar y atrapar a los abigeos y pacificar ese lugar que fue logrado, gracias al trabajo colectivo unificado de las rondas del norte del Perú. Hoy tenemos también esa continuidad de compromiso de seguir luchando por la pacificación de nuestros pueblos. Como quiera que la delincuencia sea corrido a la zona rural, a la zona urbana, entonces el accionar tiene que ser donde está la delincuencia. Pero para eso necesitamos fortalecer las relaciones de coordinación y de trabajo unificado con las autoridades, las pocas autoridades que sí realmente escuchan la voz de la gente, que están preocupados por la seguridad de la gente, que son pocas desde luego. En este caso, se ha coordinado con el gobierno municipal de Jaén, Cajamarca, para ser parte de esta co-convocatoria y unir los esfuerzos para que nos juntemos las autoridades ronderiles, tanto de Loreto, San Martín, Amazonas, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, y entre otros en este macro encuentro regional norte, cuya agenda es hacer una profundización, una reflexión de la práctica delictiva que se viene desarrollando en esta parte del país, pero también hacer un intercambio de saberes de cómo se ha logrado pacificar algunos de nuestros pueblos. Y allí creo que se ha demostrado que cuando hay en la propia organización rondera hay unidad, hay coraje, hay fuerza, apelando al tema preventivo y reaccionando también inmediatamente y corrigiendo correctamente a los que puedan delinquir para que se pacifiquen otros pueblos. Pero se necesitan las dos cosas, tanto el fortalecimiento del sujeto social, pero también el respaldo político que se necesita en estas cosas. Y los que están en la política también necesitan el respaldo social, porque como se había dicho, la seguridad ciudadana es tarea de todos. Eso lo habían puesto como un eslogan que hemos escuchado. Pero cuán cierto es, cuán compromiso existe del gobierno central, del Congreso, gobiernos regionales, gobiernos municipales, los que están a cargo de la seguridad pública, de la policía, de la fiscalía, del poder judicial, entre otras entidades que tienen que ver con estos temas. Bueno, por parte de las rondas siempre ha estado allí a pesar de no tener la logística que se requiere para las acciones de este tipo. Lo ha demostrado, lo ha hecho. Por eso quisiéramos decirles, convocarles a todas las autoridades ronderiles de la macro norte del Perú y a las autoridades del Estado para concentrarnos en Jaén este 4 de octubre juntos sellar una unidad en serio, decidido, y cercar por todos los lados para que la delincuencia no pudiera avanzar y se vuelva la felicidad, la tranquilidad a la gente, que ahora viene siendo aterrorizado grandemente. Pero no acaba ahí solamente con el evento, tiene que sacar los acuerdos y pasar a la acción con planes concretos, ¿no? Cómo accionar en el campo rural, cómo accionar en el campo urbano, porque tiene sus características y afrente qué características de delincuencia nos enfrentamos el día de hoy, ¿no? Entonces, esos son los objetivos centrales, la seguridad, y para eso tenemos que unir fuerzas. Nuestra invocación es al resto del país, a los sectores rurales, a los sectores urbanos. Así como estos días salieron a las calles, salieron a protestar, a pedir, bajo lloros, varios trabajadores del transporte, pues que ellos de alguna manera se han organizado, están dando una muestra ya de organización también urbana. Pero eso no se tiene que agotar ahí. Hay que organizarse por cada barrio, por cada cuadra, por cada asentamiento humano, ¿no? Por todos lados. Hay que organizarse, hay que electivizarse. Porque una minoría del 5% de delincuencia que hay en el Perú, que ahí están los periódicos el día de hoy, no va a dominar a un 95% de la población peruana. Ni modo. Entonces, mi reflexión es, organicemos rondas campesinas, rondas urbanas, como se llame. Pero el asunto es que se organice para bien, como parte preventiva y para accionar, porque para esperar, como decimos ahí en la ronda, nada bueno esperar de los gobiernos de turno y de los opresores. Toda confianza y apoyo y fe en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias organizaciones constituidas. Si no las tenemos, organicémonos, tomemos iniciativa, convoquemos, comprometamos a resto. Porque estamos seguros de que por más que de repente del propio Estado hagan esfuerzos de un poco frenar esto, no se va a terminar si tampoco se atacan las causas del problema. Se necesitan políticas públicas en este sentido y que sean temas transversales para dar también las condiciones mejores de vida, pero también a la vez el ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se podría exigir que se desaparezca la delincuencia callejera si en el propio Estado la delincuencia sea robustecido? O sea, eso también tenemos que reflexionarlo. Bueno, esto es un primer anuncio en cuanto al encuentro macro de rondas campesinas de Jaén el 4 de octubre, a la cual sin miedo, sin temor, hay que asistir, ir a dar y exponer nuestras ideas, qué es lo que pensamos y llevar propuestas, llevar propuestas, cómo mejorar este tema de la parte preventiva y las sanciones y reeducación a los que infringen las buenas costumbres de vuestros pueblos. Punto 2. En estos días estamos sintiendo a nivel global el impacto de la crisis climática. La crisis climática que se ha expresado en una elevación fuerte de las temperaturas, mayormente en la Amazonía, de muchos países de nuestro continente, que a eso se ha sumado estos grandes mega incendios que ha acabado con la flora y la fauna. Se ha incendiado reservas naturales, se ha incendiado zonas de bosque nativo, zonas de bosque que ha sido ya árboles plantados por el hombre, pero que ha venido el fuego y ha arrasado con todo. Más allá de este tremendo perjuicio y irresponsabilidad de los seres humanos, tenemos una crisis climática, donde hay excesivamente calor, excesivamente lluvia, excesivamente sequías que se amplían. Creo que a más de uno ha dejado preocupado que se hayan secado, como el río Amazonas que ha bajado su caudal de agua. Eso provocando totalmente la paralización del transporte fluvial. O sea, no es cosa poca. Tenemos que reflexionarlo. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitarlo? Pero para eso nuevamente llegamos al tema político, económico. A nivel mundial se hacen tratados para disminuir la contaminación, para disminuir, pues, a que las actividades hechas por el hombre o por el tema del desarrollo de la industria, ¿no? Tiene que disminuir esta situación para evitar un calentamiento global. Entonces, llamamos desde aquí, desde la central rondera del Perú, también a reflexionar a los miembros de las rondas campesinas, a los comuneros, comuneras, que hay que de aquí poner normas consuetudinarias más fuertes, más contundentes y mayor vigilancia por nosotros mismos que esto no pueda ocurrir. Pero también exigir a las autoridades que tienen la responsabilidad pública a que asuman su papel. Es vergonzoso que el Estado peruano no tenga equipamiento logístico para ayudar en tiempo real a apagar los incendios. ¿Cuánto estamos otra vez más desorganizados? Ya fue con la pandemia, con el COVID-19, que puso a la luz, a la vista, cómo estaba la precariedad del sistema de la salud. Hoy, con la crisis ambiental, igual manera. Y encima, la poca empatía, el poco compromiso o la burla que han hecho las autoridades del Estado peruano, que no han actuado a tiempo. Han ido finalmente solamente para la foto. Solo para la foto y diciendo que no hay necesidad de declarar.